¿Por qué en la mayoría de los restaurantes del país solo se encuentra en el menú Corvina y Pargo? Una explicación podría ser el poco conocimiento que se tiene de las demás especies marinas que existen, que son de buena calidad y están a disposición del consumidor. Si uno se convierte en un visitante asiduo del mercado de marisco y aprovecha los pescados de temporada, puede conseguir muy buenos precios. En el mercado del marisco podrá encontrar varias especies que, aunque no son las más conocidas, podrán brindarle la oportunidad de experimentar nuevos sabores y ahorrar costos. El lenguado es muy famoso en otros países. Aquí se vende entero un dólar la libra. Va a haber diferencia entre precios al comprarlo en un supermercado y venir al mercado del marisco a adquirirlo a un precio más económico. Es ver un oxilar entre un 10 al 20% de la diferencia de los precios, ¿verdad? Optar por nuevos productos del mar ayudaría a eliminar la presión que existe sobre algunas especies, diversificando la gama de consumo. La Fundación Mar Viva promueve la pesca y el consumo responsable para acabar con las malas prácticas pesqueras, como la compra de peces en extinción y bebés, así como la pesca durante las vedas. Venir al mercado del marisco puede ser que no sea una experiencia cómoda para el usuario y es por eso que decide ir a otros establecimientos en busca de productos del mar. Pero venir a este mercado le podrá garantizar mejor precio entre un 10 y un 20% en comparación al costo que puede encontrar en otros establecimientos. Para Prensa.com reportó Priscila Pérez.